Con los votos de todos los diputados que integran la Comisión de Economía, se buscará en adelante regular las condiciones de los contratos de servicios telefónicos. Las reformas van en el siguiente sentido. Existirán contratos desde los tres meses, el saldo prepago tendrá una duración de seis meses y la cancelación de contratos por incumplimiento de las empresas. Es el plazo de los contratos que hoy podrán ser de tres, seis, doce o más meses de acuerdo a lo que el consumidor desee contratar. No deberán pagar por servicios que no recibieron. Pueden prescindir de un contrato que no cumplieron. Las empresas de telefonía estarán obligadas a habilitar una línea telefónica gratuita para los usuarios, además informar periódicamente del saldo disponible y mantener una constante comunicación con instituciones públicas. Quedará prohibido la transmisión o del uso abusivo de los datos personales de los usuarios, su récord crediticio o los datos comerciales. Y no podrán ser utilizados para ningún otro fin que aquel que se destaque en el contrato. Que han sido señaladas a lo largo de muchos años como las que le generaban más problemas al consumidor por una serie de prácticas que muchas veces lindaban con el abuso. La iniciativa fue presentada por el diputado Francis Abla del partido Gana. Está cumpliendo con el poder arreglar todos los problemas de la mayoría de personas que nos han dicho en las redes sociales de los abusos que están cometiendo estas compañías. Se espera que las modificaciones que aprobaron los diputados en la reunión de la Comisión de Economía bajen al pleno en la sesión de esta semana para lo que se requieren los votos de 43 diputados. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Gracias. Gracias.